Yo sé, una cosa o dos de ya Yo sé, solo te hará llorar Te dejará caminar a su lado Pero después te ignorará Todos dicen que se ve muy bien Y la nena lo sabe bien ¡Coqueta! Seguiste en satir como una dama Es caprichosa como niña Me llevas a casa y te dirá tal vez Nene, te tocará y enloquecerás Todos dicen que se ve muy bien Y la nena lo sabe bien ¡Coqueta! Yo sé, una cosa o dos de ella Yo sé, solo te hará llorar Te dejará caminar a su lado Pero después te ignorará Todos dicen que se ve muy bien Y la nena lo sabe bien ¡Coqueta! 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 Gracias.